Este viernes se realizó la imposición de medallas al mérito magisterial, reconocimiento que desde 1961 premia el esfuerzo y la dedicación de los maestros salvadoreños. En esta oportunidad, los docentes galardonados fueron María Irene Escobar de Sánchez, de la Escuela Parvularia Gabriela Flores Viuda de Grimaldi, del Departamento de San Miguel, Noemí Mena de Peña, quien labora en el Centro Escolar Cantón Refugio de la Paz, y Noe Antonio Reyes Romero, del Complejo Educativo Alfredo Espino de Chalatenango. Para hacerse acreedores de dichos reconocimientos, los docentes cumplieron con los requisitos de ser salvadoreños de nacimiento o naturalizados, ejercer la docencia en el nivel para el cual se propone, tener al menos 10 años de servicio en el sector oficial, tener una conducta pública y privada intachable y ser reconocido por sus méritos en la comunidad educativa. Informo para laprensagráfica.com, Milton Jacó.